Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides ternura, si te conviré No sabes corazón, lo que tú tienes De mi pasado me preguntas todo, que cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma Sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti Para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Y si encontraste en mi pasado Preguntas todo, que cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma Sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Y en ti El Señor